Vamos a seguir la serie jugando con Laras86 Es un tío, ¿vale? Aunque tenga nombre de tía Es un tío realmente, es el apellido No sé si va a hablar de la partida porque está el teléfono Pero bueno, vamos a ver qué tal va Vamos a jugar con Annie, que es la siguiente Vamos a ir a ver qué tal va ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Este era el tíbet para elante. The world to be all I can Let the rest just crash and burn Crash and burn Let the rest just crash and burn Crash and burn This one for the person who feels alone This one for the hero who has no home This one for the one who live for home Changing better days Pick your head up Keep on fighting, living, loving Pick your mind up If you want to take it Fly away Soaring high above the clouds Hear the voices calling out Oh, 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 oh You are alone Crash and burn I found myself Beneath the emptiness Don't mind Or anymore I let it go Holding on to love Breaking through ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!